Tú sigue, tú sigue No, se van a perder el glitch, el mejor glitch Sí, yo sé que tengo que seguir Venga Poncho End of time se... Bueno, ni modo, se lo van a perder Ahorita lo explican No se lo merecen Ya, ya regreso, ya regreso Ah, perfecto, perfecto No se lo merecen Simples mortales Bueno, aquí hay un glitch que viene A ver si me sale Corro un poquito, desfaso a mis personajes Hablo con el gurú Cancelo su texto Dejo presionado el A Para activar un pilar Me acomodo Y rezo porque funcione Y funcionó a la perfección Básicamente cambio a mis personajes Se mueven en un zip Al año 600 Y yo me paro encima del tiempo Del... Del punto para salvar Y básicamente me da el save anywhere ahí Esto se llama End of time save anywhere Y es un glitch la verdad bastante complicado de hacer Pero bueno, perfectito Lo tenemos Y ya no nos tenemos que salir del camino Para agarrarlo en la catedral Esto es una de las cosas más nuevas que se han puesto en la run Y bueno, estoy feliz de que me saliera Ya la primera Ya la primera Perfecto Jerry, ves 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 Sí, este truco de hecho si lo fallas Solo pierdes 14 segundos Entonces si lo fallas no lo vuelves a intentar Te sigues, sigues Y pierdes esos 14 segundos de hacerlo De tratar de hacerlo Pero si lo tienes Salvas 33, 34 segundos Wow Si es bastantillo Si Entonces a la primerita Algo iba a decir Además de eso Ah, este glitch También tiene probabilidad Aunque yo lo pude haber hecho perfecto Cada vez perfecto Mismos inputs Y tengo 75% de que me salva Porque en cada 4 cuadros Un cuadro es malo Y ese cuadro malo varia Entonces no sabemos cual es Entonces Eh Tengo un 75% de que funciona Es la misma razón por la que el labo shell skip Eh Todavía no esta bien implementado en las runs Porque tiene Un factor sorpresa que no sabemos como funciona Que todavía no hemos podido descubrir Es basicamente suerte Si, bueno pues si Podemos decirlo asi Digo, obviamente necesita Necesita la skill Pero tambien necesitas un poco de suerte Si Si pues ya cuando son porcentajes Ya la suerte tiene mucho que ver ahí Ajá Pero bueno 75% Salvar 30 y tantos segundos Lo vale Es mi opinión Si Eso si Quien nos pregunta a mi papá Que para descubrir O para aprender todos esos trucos y glitches Los buscaste en internet O como los descubriste Bueno aquí estamos viendo el glitch de sombor No te preocupes ahorita le respondo Es el mismo Como tengo el save anywhere Me puedo saltar a esta pelea Que es el puente con las peleas Y sombor Entonces primero tengo que concentrarme en esto Me salto a Me salto toda esta pelea basicamente Todo este puente La pelea de sombor Todo 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 Y bueno perfectito Eh Los glitches yo no los descubrí Ni nada Los glitches Todos los glitches los descubrieron los tasers Los Tú los hiciste de speedruns Eh Y El que los implementó en runs Se llama Obda Junior Que ya no sé tantos runs Como me gustaría Pero es un muy buen runner Y Bueno Así fue como los descubrí viendo más speedruns Prácticamente todo esto tiene que estar estudiado chicos Eh Hacer speedrun Yo creo que también depende del juego ¿No? Porque por ejemplo hay juegos que creo que no tienen glitches Y se pasan más bien esquivando enemigos Y Perdiendo el menor tiempo posible para acabarlo ¿No? Entonces Dependiendo mucho del juego es como le vas a invertir Pero si hay que Sentarse un buen rato Primero como dice Jerry Jugarlo Disfrutarlo O sea Tardate 20 horas 30 horas Un año si es necesario para acabarlo Que lo disfrutes Para que vayas viendo como funciona Y ya después Entonces es Me imagino que sería más fácil ponerte una meta Es decir Lo acabas lo más rápido que tú puedas la primera vez Y anotas tu tiempo Y de ahí es tratar de irte mejorando cada vez más Sí Hacerlo cada vez En menor tiempo En menor tiempo Primero es batir tu propio récord Para que después Puedas pensar en batir el récord de los demás La competencia aquí Siempre lo he dicho es contra ti mismo Tú vas mejorando tu tiempo Y si luego ya tu tiempo Supera el de alguien más Excelente Pero esta es una pelea Una competencia contra ti mismo Porque tú sabes tu habilidad Eh La otra persona ¿Verdad? Lo puede hacer de diferente manera Él se siente diferente Todo Entonces tú compites contra ti mismo Y si mejoras tu tiempo Excelente Si no no Y bueno lo que nos dice Black Que es el on equip glitch Eh bueno Básicamente que vieron que hice un menú Ahí en la tienda bastante largo Básicamente le quité la armadura a mis personajes Pensarán ¿Está loco Jerry o qué onda? Bueno La razón por la que se lo quito Es porque Esto me da En la versión en inglés Nada más Me da un ataque de magia Entonces esto sube mi ataque de magia Por un buen porcentaje Y también me da defensa de magia Contra fuego Contra perdón Contra agua Trueno y sombra No contra fuego Eh La razón por la que la run es en inglés Y no en japonés Es porque es un poquito más rápido El japonés salva texto Pero este glitch No te da ataque de magia Entonces tienes que rendir un poco más Por eso hacemos en inglés Eh Este glitch es muy importante Tengo más defensa de magia Y así Pero los ataques físicos Me van a hacer mucho más daño Obviamente Porque no tengo defensa física Claro Pero bueno Todo esto está fríamente calculado Cuando necesitamos defensa física Si vamos a tener defensa física Ustedes Ustedes tranquilos Eh No a todos les quitamos su armadura completa Nada más a los que Ocupamos Y bueno Esta No he hablado mucho de todas estas montañas Que hay tantas cosas de que hablar Pero Bueno Aquí me he saltado como 45 peleas Wow A derecha y izquierda Eh Que básicamente es la montaña No No se me olvidó Hay que salvar Aquí hay un pajarraco Un poquito más adelante Que Si nos quiere arruinar la run Nos va a arruinar la run Y básicamente es un reset Pero Cualquier cosita No pasa nada Nos paramos Tenemos que esperar a que A que se quite la escalera Porque si nos tumbe la escalera Nos Pone a pelear contra esos Ogans y Koblins que no queremos Nos tumbe la RNG Y nos tumba nuestra experiencia Todo, todo, todo Entonces Pues no valió Pero Tendría que improvisar Y no es bueno Para una maratón improvisar No No Asesino Eh ¿Qué más? Bueno Aquí viene Masamune Este jefe viene en dos fases Eh ¿Qué pensaron de este jefe cuando jugaron el juego? A ver Edward ¿Te gustó este jefe? ¿Te gustó este jefe que venía en dos fases? ¿Cómo? Fue el Aquí Este Bueno, yo soy muy fan de los RPGs Y siempre como que Sé jugarlos No sé cómo Ir subiendo niveles y demás Y no batallar Y aquí fue con el primer jefe con el que perdí Con la segunda transformación Ok Si La verdad Es un jefe Bastante complicado Y la razón es Porque en ningún lugar te dicen Que si tú lo atacas Cuando está cargando su ataque Te va a contraatacar Y te contraataca con un ataque súper fuerte de viento Que bueno, el viento Aquí lo toman como electricidad Y te quita una cantidad Ridícula de daño Eh Aquí nosotros no nos preocupamos De hecho este es uno de los jefes más fáciles ¿Por qué? Bueno ¿Por qué? Eh Porque tenemos el One Equip Glitch Entonces su contraataque nos va a hacer Van Aver ahorita Luego vamos a hacer a Drede Que nos contraataque Nos va a hacer 6 de daño nada más Uff Entonces Si Este jefe que es un poco complicado Aquí está completamente Manipulado por la RNG Eh Este es de los pocos jefes que me puedo equivocar así feo Pero que lo puedo salvar fácilmente Eh La verdad es un jefe muy fácil Y la clave para esta pelea Es usar el Antipode Que se llama No sé cómo se llama en español Eh De De Marley y Luca Que es su Un ataque tech Que tienen Que bueno no sé si quieren hablar un poco de eso Mientras está esta pelea de Cómo este juego mezcla los ataques, etc Pues es maravilloso O sea Bueno no sé si ya toda la gente lo ha jugado No sé si ya ni lo ha visto Pero la verdad es que las tecnologías o techs Aquí las magias digamoslo así Este El sistema es Tienes que Tienes que como que ir ganando los Los puntos de los Los techs Este Ir combinando ataques para que vayan aprendiendo Tener a tus Este Personajes juntos en peleas para que vayan ganando Puntos y vayan aprendiendo ataques Que pueden hacer en conjunto Ya sea dobles o triples inclusive Pero la verdad es que Las animaciones de los ataques son muy buenas Son muy bonitas a la vista Y además este Hay muchísimo Hay muchas combinaciones que puedes intentar con todos los jefes y demás Que la verdad es que son muy buenas y muy divertidas de irlas explorando Al menos cuando lo vas a Cuando lo estás jugando por primera vez Es muy divertido este Aprender y Ir viendo que es lo que pueden hacer tus personajes cuando atacan juntos Si es bastante bueno y especial si no te jala una combinación Bueno voy a hacer otra combinación no Todo eso entonces Y también Como lo mencionó Edward Eh O Ramón perdón Eh Lo que pasa aquí es que si tú tienes Si aquí ahorita como yo no tengo a Robo y a Crono Ellos no están aprendiendo las techs que van a hacer juntos Porque no están los dos en la pelea al mismo tiempo Tengo que tenerlos en la pelea al mismo tiempo para que aprendan su 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 ataque pues Aquí yo ahorita estoy aprendiendo ataques entre Crono, Luca y Marlen nada más Y bueno aquí un dato curioso Este contraataque que hizo Masa Nada más le pego a Marlen Entonces como nada más le pego a Marlen Voy a hacer otra strat Eh Que la que se hace normalmente Si el contraataque le pega a Crono también Entonces haces otra strat diferente Basado en la vida que tiene Crono Y esto es para que el RNG nos dure Y si yo juego bien toda la run Este RNG me va a durar hasta Magos De hecho no De hecho no Hasta el Black Tirano No Muchísimo más entonces Si Si Hasta el siguiente reload que tendríamos que hacer Sería Sería No 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 Le digo Le digo que esta pelea es bien complicada Que Masamune nunca va a llegar a tocar un personaje tuyo Lo vas a mantener atacando Y se va a mantener como que en un estado de Pues de que quiere atacar a este Pero lo tocas antes Entonces se va con el otro Le pegas antes Se va con el otro Y lo mantienes como que tornándose pero nunca te ataca Se despegar Ese es un strat que se ve en la ronda STAB% Que es la que hace el Labo Shell Skip al final Que es un poquito más rápido que esta Pero Pero bueno aquí no lo vemos porque Aquí tenemos más ítems y un poco más de experiencia en el otro Como no tenemos que pelear contra el Labo Shell Nos podemos saltar varias cosas Bueno aquí si no han leído esa conversación del papá con el hijo Se las recomiendo enormemente El papá, si hablas con el papá antes Te dice de que estoy súper orgulloso de mi hijo Bla 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 Y luego Después de que hablas con el hijo y te da la medalla Lo insulta Y le dice de que Se enoja con él pues Entonces es súper divertido ahí Leer esa mini conversación Pobrecito le hacen bullying Sí Su propio padre Any% es sacar cualquier final Pero siempre sacamos el mismo Porque es la manera más rápida de pasarlo El final que sacamos se llama What a Prophet 6 Que es el final de Magus Pero si Se encuentra un Skip y podemos pasar la run en una hora Ese va a ser Any% Y Y el final que sea, no importa Y bueno aquí en este bosque Uy no salieron Hay un octavo de posibilidad de que salgan un Nu Que bueno Los Nuz bendicen la run Y bueno ya pasamos dos veces por el bosque No nos salió La run no está bendita todavía Pero Todavía tenemos que pasar una vez más Entonces Todavía hay un octavo por cada vez que pasamos Sí De hecho Javier ahorita estoy viendo que pregunta ¿Terminarla en cualquier final cuenta como speed run o es por categorías o no es recomendable sacar otros finales? Pues puede ser el final que quieras Si encuentras un final más rápido que el que hacemos nosotros para Any% adelante y pásanos las estrategias Grábate por favor Pero sí, pero hasta ahorita no se puede Entonces siempre vamos a sacar el más rápido También en 100% Como hacemos todas las sidequests Siempre vamos a sacar el El final de la feria Los cohetos de fuegos artificiales Podemos decidir entre sacar el del globo y otro Creo que el del globo y otro final no con lo cual Pero bueno siempre sacamos el más rápido aunque sea por un par de segundos Sí, eso es importante O sea, no es que esté mal que lo puedas terminar en otros Pero obviamente aquí la meta es terminarlo lo más rápido posible Entonces Más bien tendrías que investigar cuál sería el final como más recomendable Que es mucho más rápido y que te va a salvar esos minutos o segundos Que obviamente los demás finales no lo harían Más bien ahí depende de cuál te conviene más para salvar más tiempo Ajá Pero obviamente digo todos cuentan nada más que es Como te digo como la meta es justamente eso Ahorrar tiempo pues obviamente te va a convenir más sacar El que todo mundo usa o no en un speedrun Entonces más bien yo creo que aquí también depende mucho Y tendrías que investigar mucho el juego Sobre todo viendo speedrunners que hacen justamente El run del juego que tú quieres Para saber exactamente cuáles son los glitches que manejan Cómo se sacan Cómo puedes ahorrar más tiempo etcétera etcétera O sea realmente no es que lo tengas que investigar tú solo O que tengas que tú encontrar todos los glitches Y no más bien al contrario Tendrías que informarte y documentarte para que puedas tú Imitarlo y obviamente ya de ahí es nada más la habilidad De hacerlo lo más rápido que puedas y tratar de que te salga la primera Bueno eso es como la tirada ¿no? Pero obviamente debemos saber si por muy experimentado siempre a alguien le va a fallar algo ¿no? Pero bueno la tirada es esa Que siempre tengas esa mentalidad de tengo que sacarlo y voy a hacer lo mejor posible por sacarlo a la primera Porque eso es lo que va a salvar muchísimo tiempo Y al final vas a estar batiendo muchos más récords O sea el tuyo, el de cualquier otra persona y eso es lo que va a hacer que estés ¿no? En el world record Esta pelea es un poco curiosa Al principio vieron que mantuve abiertos mis cuadros de texto por un rato Esta pelea tiene diferentes formaciones de los enemigos dependiendo en cuando cierres los cuadros de texto Entonces ya sea por una Pues algo de audio o una video que le llamamos en inglés Que nos diga cuando cerrar esos cuadros Nos da una formación perfecta en la que como vieron la primera pelea Podemos hacer Slash y Antipode y matarlos exageradamente rápido y en fila Y bueno, normalmente no pasa eso pero Como sabemos exactamente cuando cerrarlo y todo Podemos hacer que las formaciones nos favorezcan la verdad Bueno aquí Como comentas ahorita, el final en que la volcara no cuenta Pues el final lo puedes conseguir muy rápidamente Yo creo que no es para... Ah si, ese final no cuenta Para una persona para speedrun ¿no? Y bueno, aquí está nuestro personaje favorito Espacio en blanco A Aila le ponemos el nombre de Espacio en blanco Porque bueno, Espacio en blanco ocupa un carácter Entonces es la manera más rápida de quitarle su nombre Y como la A ya está ocupada por Luka Que le dejamos nada más la A Bueno, le ponemos Espacio en blanco Pero no se crean, Aila es la peor Y si la abusan, pierden mi respeto No son dignos de hablarme fuera de este stream A mi se me hace un personaje muy divertido Pero es de los con los que va más flojera a jugar Cuando he jugado a Chrono Trailer Si, bueno, a mi se me hace muy Parecida a Chrono en el Que tiene mucho daño físico Y bueno, se me hace un poco redondante Ya cuando quitas a Chrono entonces Puedes hacer un poco más de combinaciones Pero al principio no me agrada tanto Digo, aquí nos obligan a usarla en varias partes, obviamente Que es lo bueno de este juego Cuando te obligas a hacer ciertos personajes en varias partes Que veas como funcionan Su historia y todo Y así ya puedes decidir tú después Bueno, si quiero este o no quiero este, verdad El buen Kiro nos dice Aila, vence a todos No, Kiro por favor, denle van Time out por favor También dice, pregunta Black Dice, Luka, Marle o Aila Sin yo ser Steve Dunn y demás Así como me gustan los personajes Yo estoy enamorado completamente de Luka A mi me fascina el personaje de Luka Está bien, a ti no te da Iván Porque... Con que no sea Aila Todo es permitido aquí Y yo... A mi me gusta Marle Yo creo que Marle es la mejor Básicamente Marle es indispensable para este juego Porque tiene un tech que se llama Haste Que básicamente al final Va a hacer que ataquemos el doble de rápido Entonces... El mejor del juego yo creo Y bueno... De hecho casi no pelea Marle Porque es súper débil Pero... La ponemos en peleas Para que tiene que conseguir esos TP's Y como pasamos el juego súper rápido Necesitamos que consiga los TP's rápido Entonces en varias peleas No va a hacer absolutamente nada Pero va a estar ahí Nada más recolectando los TP's Para el Haste Bueno, aquí estamos tomando sopa Que si han jugado a la versión japonés O saben algo Sabrán que no es sopa Simplemente lo censuraron para la versión estadounidense ¿Qué? Sí ¿Censura? Qué raro Qué raro, ¿verdad? Hay varias cosas que censuraron para la versión estadounidense El uso de alcohol es uno de ellos Como este Y también en 100% lo vemos Que hay un señor que está tomando soda Y que ya... Señor, ya ha tomado mucha azúcar por el día de hoy Y bueno, cuando se supone que es Es alcohol O sake, ¿verdad? Que es lo que es en Japón Claro, ajá Exactamente Eso es lo que quería decir Yo soy de Luka Silitur Perdón, eres de los míos, eh Luka es vida Luka es amor Está bien Luka, Luka no está mal No está mal Acá Por ahí me preguntaron Ah, ya Assassin's Creed ¿Bonnie es ese speedruns de algún juego? No, de hecho yo no hago speedruns No tengo la habilidad Porque de verdad nunca me he puesto a A intentar hacer un speedrun Podría hacerlo Pero de Resident Evil 2 o el 3 Porque es el que más me sé de memoria Y nada más con que aprenda a usar el control les juro que podría ser un speedrun Pero no, realmente no hago Me gusta verlos Porque de verdad Me encanta ver la habilidad que tienen todos los runners Para hacer este tipo de glitches para... Y aunque no haya glitches O sea, la habilidad que tienen para jugarlo La velocidad que tienen De verdad es impresionante No consideraría yo hacer speedruns en algún momento A lo mejor salvo estos dos títulos de Resident Que me los sé de memoria desde que salieron Pero no creo La verdad no... No me llame en lo personal yo hacerlo Porque no soy mucho de eso Pero no porque esté mal ni nada Sino porque no soy mucho de eso Pero los disfruto Disfruto verlos O sea, de hecho llevo todo el día de hoy Viendo los speedruns Y de verdad me impresiona mucho Cómo lo hacen Y todo lo que saben La cantidad de veces que lo han hecho Es realmente padrísimo Me encanta verlo Como que... Es como el juego de Magic De cartas A mí no se me da jugar cartas Pero ver a la gente jugarlo Me fascina No sé, me inoptiza Me gusta ver cómo manejan sus estrategias Y todo, me encanta Sí, eso pasa, yo creo que todos tenemos algo Que nos gusta ver Pero no tanto hacerlo Sí, exacto Aquí hay un par de peleas Sí, como les dije La señorita Marle Como es la princesa Se va a relajar nada más Dejamos que Crono y ahí la hagan el trabajo Y ella nada más recolecta la experiencia y los puntos Se tira a la MAC 1.37, perfecto Bueno, sé exactamente el daño que van a hacer Entonces en varios lugares Espero ese daño para saber que estoy bien para el jefe Y así Entonces... Ese 137 me indica que estoy perfecto Que el jefe va a salir bien Siempre y cuando estos changos no me atrapen Ay, eso es todo Qué bueno Son... Probables de que te atrapen, la verdad Yo creo que las primeras No sé, 6 o 7 runs que hice No sabía cómo saltarlos hasta acá Alguien me dijo Lo haces mal, es así Ah bueno, gracias Y ya Y yo de que con razón ojalá Pero... Ahora lo entiendo todo Sí Aquí hacemos un pequeño menú Es... Power Glove Merchant Salvamos A Aila se le quitaba la armadura O el casco a la armadura Ok, estoy bien Le quitamos la armadura a Aila Pero no el casco Así tiene un poco más de defensa de magia Pero no pierde su defensa física completamente Entonces tenemos un balance Porque más adelante vamos a ocupar Que se quede viva con esa defensa física Que se ve tan coqueto ese enemigo Enemiga Enemiga es mujer Enemiga, es mujer Es una mujer De hecho No, mucha gente sabe Pero sí es... Es enemiga Ok Y su pequeña mascota Sí, su pequeña Pequenísima Una de las cuantas mascotas que tiene Oh my god Luego vamos a ver a... La versión Tiene otra versión de este Y luego una Un jefe más complicado Y bueno Algunos los vamos a ver Otros ni los vamos a tocar Nos los vamos a saltar Ya van a ver Ya van a ver Aquí básicamente Esto se trata de que Aila Como sé La semilla de RNG en la que estoy Ella se va a volver loca Y va a ser crítico Tras crítico Tras crítico Tras crítico Y... Luka y Crono nada más complementan Con Slash y con Fuego De hecho queremos hacer la menor cantidad De fuegos posibles Pero... También queremos que... Eh... Nisbel No suelte el trueno Como lo va a soltar aquí Tantas veces Entonces esto nada más queremos que lo haga una vez Entonces por eso hacemos el Fuego de Luka Porque la animación del Fuego de Luka es muy lenta Pero es más lento lo que hace Nisbel Y luego Crono con el trueno y todo eso Entonces... Y si se están fijando Procuro hacer mis menús Durante los ataques de Aila Para no perder tiempo Entonces Aila ataca Yo hago un menú ahí Mientras está la animación No pierdo nada de tiempo Y son... Es rapidito Y todo bien Les digo chicos Todo esto está controlado Parece que es a la suerte Pero no Jajaja La magia De lo realmente Jajaja Bueno Nisbel Para todos ustedes Derrotado Como un simple enemigo Que la verdad es un enemigo muy complicado Porque ese ataque de trueno Nosotros porque tenemos el One Equip Clich Pero si no lo tienes Te destruye eh Te quita una cantidad de vida impresionante Y bueno también Ajá Bueno comente comente dinos dinos No que nadie te dice que le afecte el trueno Entonces tú tienes que Como que probar Investigar todo Para poder Saber no Que tienes que hacer un ataque de trueno Que el Mientras tiene el trueno Si le quitas más vida Y luego Que te lo va a soltar Todo eso Entonces te voy a tomar varios intentos pasarlo La verdad Como todo en este juego En este juego Los jefes realmente son una prueba de errores Tienes que descubrir Que es lo que les hace daño Que les afecta Para bien Y que les afecta para mal Y para poder pasarlo Sin percance alguno Si Exacto Aquí vamos a ver Como de repente atacas un jefe con ataque Y dices Este es mi ataque más fuerte Lo usas y lo curas Y es de que ¿Qué? What? Y luego resulta que tienen Se curan con cierto tipo de magia O cierto tipo de ataque Entonces ¿Verdad? Así pasa, así pasa Prácticamente lo absorben Ajá Ay a ver Me salté las peleas bien Que no se me olvida agarrar el berserker El berserker El berserker es lo que le puse a Ayla Para que ella ataque automáticamente A mi no me dan la opción de menú Ella va a atacar inmediatamente Cada vez que le toque Entonces por eso le pongo el berserker Y necesito otro para frog Que vamos a ver Una manipulación de RNG genial En el castillo de magos La verdad Si, de hecho Si quieren ir por algo de tomar Algo así ¿Ahorita es cuando? Tienen como 8 minutos más o menos En lo que Agarramos la La mazamune Vemos un poco de historias Antes del castillo de magos Porque la verdad Esa es la De las mejores partes de la RNG La verdad Si, no se la pierdan por favor Entonces vayan chicos Corran Corran, corran, corran 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 De hecho Rodrigo pregunta Que si alguna vez has participado En competencias internacionales O si te atreverías a hacerlo No se a que Te refieres con competencias internacionales Entonces Llegué a tener el world record De este juego Entonces supongo que Que si He corrido en carreras Contra otros runners Como el Magus Jenga Puexil Varios también Corredores de Chrono Trigger Red Slash Otavino Entonces Yo creo que la respuesta sería si Por ejemplo Magus es de Alemania Puexil Pues es de Estados Unidos Red Slash de Estados Unidos Otavino es de Francia Yo soy de México Entonces Pues se podría decir que si no Tenemos una comunidad Internacional No se puede decir que No se puede decir 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 Aquí viene un glitch Interesante No sirve para nada Pero quiero enseñarlo Se pone la pantalla negra Y puedo cambiar Oh Le he hecho la rega No pasa nada Eh Puedo Abrir antes de que Se Se ponga la pantalla Pfff X Venga ya si tu puedes Tu puedes Ok si me dio la Mazamune Pero si vieron No hizo la animación de la Mazamune No vimos la espada pues Porque cambié a mi equipo De manera que no debería de ser Pero no pasa nada Así nos dio el item Yo de hecho nunca había hecho esto Entonces no sabía si iba a ser algo malo No Jerry Dile la verdad No somos dignos de verla Dilo, dilo No somos dignos de verla Ese era el plan De nadie de nosotros eh Si no No, no, no Ni siquiera Estamos de cárter Dignos No se puede Ok, pero si me la dio Entonces estoy Estoy salvado A ver, a ver si no pasa algo raro La Mazamune es súper importante Para el castillo de Magus De hecho es la única vez que nos sirve Porque la única vez que vamos a usar a Frog Y a la rana Y porque nos obligan a usarla Si no No es porque la queremos O porque se ve bonita O algo así Bendito Dios que es la única vez que la vamos a usar Porque es el personaje que más me molesta a mí De todo Que me traigo ¿Por qué? ¿Por cómo habla o? Una vez por cómo habla También esa historia como que Soy el héroe Pero no me merezco Nada de que más No sé La personalidad no me gusta a ver Oh, ya, ok Oh, no hay no No hay no No hay no No hubo suerte esta vez Ahí está la Mazamune, ok La verdad sí me asusté bastante cuando no la vi Pensé que había hecho un softlock o algo parecido Pero no, aquí está, aquí está No vuelvo a hacer eso Cambié mi equipo de manera equivocada Debí haber puesto a Marlen en posición 2 Y a Luke en posición 3 No al revés Eso salva un segundo De hecho, si se fijaron ahí Cambié mi equipo a la mitad de la transición de la pantalla Antes Esta era la única manera de pasar el juego Después de matar a la primera forma de Lavos Después de la Del caparazón o de la Shell Teníamos que hacer un glitch Teníamos 25 frames Para cambiar nuestro equipo Perdón Para abrir el menú En medio de las dos peleas Cambiar un ítem Para revivirnos De un jugador a otro Y hacer el glitch con otro jugador Entonces Era un poco complicado Ahorita ya hemos descubierto que no tenemos que hacer esto Pero Igual se hace porque salva un poco de tiempo Estos glitches Cuando se pone negra la pantalla En ciertos lugares Puedes abrir el menú o algo Y No solo hacen que La pantalla se vuelva a aparecer más rápido Que no se abra así como que el negro lento Para Ponerse todo así como está viendo ahorita Que se está Oscureciendo Sino que se ponga todo de Halon Entonces Lo hacemos creo que en Cuatro lugares en el juego Y este fue el primero Perfecto Vas bastante bien Ya te vas muy bien De estos si puedo decir que yo he descubierto varios Jajaja Porque me puse a probar No probé todas Porque me aburrí Pero muchas de las Eh De las Transiciones del juego Para ver donde podíamos abrir el menú Que te sirviera ¿Verdad? Obviamente Y el mejor que descubrí Te salva tres segundos Entonces Algo es algo Glen is love Glen is life Glen is life No tengo mis No tengo mis emotes aquí Pero yo tengo unos emotes de 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 frog Y de Marlen En mi canal Le recomiendo Le recomiendo que los Hubiera estado bueno spamearlos Eso si Ok Todos por favor al canal De un polo por favor Porque queremos ver eso Si solo cambian el de Glen Por el de Magus Y ya está perfecto eh Magus is love Magus is life Me falta, me falta el de Magus Lo único que no acepto es el de Ayla Eso si Está prohibido A menos que sea una señal de Ayla Con no Ayla Entonces lo acepto Yo soy malísimo haciendo emotes La verdad me los han hecho Hay gente que así de repente Toma este emotillo Ah muchas gracias Pero bueno Todo se aprecia De hecho se acepta el de Ayla Pero con el simbolito de prohibido Ajá Ese si está más que aceptado Si ese es Hasta se les damos si quieren Jajaja Ah claro, claro Jajaja Bueno, nada más por un rato No más Por un día y luego ya volvemos a la normalidad Si, exactamente No hombre, si no lo usan Ahí se lo quedan Y así hacen algo malo Entonces van para atrás Jajaja Hacer cientos de mortales en el canal de ayer Jajaja Es correcto Baneados Acaban de pasar de hecho el emot de Glenn y Lowe Jajaja 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 Ese lo hizo mi amigo Cold Melman Eh O Al, bueno se llama Al Pero Buen amigo Y no nos salió Nu La Ron no está bendecida señores No está bendecida Esa Ron puede morir en cualquier segundo No, no, no Está bendecida por nosotros Tú no te preocupes Pero no hubo Nus Jajaja Jajaja No Ese, ese un octavo de posibilidad en cada chance no funcionó De hecho hace mucho que no veía ninguna Nu Ojalá sea una buena señal Y vas a ver que sí, vas a ver que sí Jajaja Bueno aquí estamos viendo estas Estas cutscenes De hecho esta es mi cutscene favorita Eh Y este es un emote en el que La verdad Lo traté de hacer pero me quedó horrible y no lo quise subir Que le dice que Glenn es un Marshmallow Awww Y quiero el emote de Glenn Marshmallow Pero No sé cómo combinarlo bien para que quede perfecto Jajaja Jajaja Este y es Cirrus ¿No? Este su mejor amigo que fue capitán de la armada Y que a final de cuentas hubo un momento en el que tuvieron que enfrentar contra Contra Magus y contra Oz y su mano derecha Donde este Cirrus perdón fue derrotado ¿No? Y pues era como que el guerrero más poderoso que había en ese momento Y Glenn Es hecho así como que Como nada ¿No? Como la Como un cero a la izquierda porque no fue a pelear con ellos y demás Y todavía para ridiculizarlo más Este Lo cual es lo que hace Magus que estamos viendo ahorita Eh Lo que hace es convertirlo en rana precisamente Le avienta un hechizo y lo transforma en rana Y queda convertido pues en el personaje que ya conocemos ¿No? Para ridiculizarlo más Y darle a entender como que no era lo suficientemente poderoso para Para haberse enfrentado a ellos dos Que bonito Dice Crash CRM que quien tiene el link al YouTube de Jerry Es el Jerry91 Eh No sé si alguien lo pueda poner Que lo pido Ahí está Gracias Si ya lo pudieron Ah ya lo hicieron vientos Al instante Helda Emo Todos denle por favor follow Por favor denle follow a Jerry Ya saben YouTube en Twitch El Twitch está obviamente mucho más activo El YouTube es nada más para subir los tutoriales y así La pregunta Javier que si Dice Jerry En la ruta más óptima ¿Hay algún aporte tuyo? Eh Si Pero Pero no les voy a decir No, no los he mencionado Simplemente mis aportes son pequeños Eh De que tres segunditos acá Dos segunditos acá Eh Más adelante no vieron Pero en unas peleas Estoy guardando ataques Por ejemplo Cuando matamos a un enemigo Puedo guardar un ataque Que hago con otro personaje Mi cursor lo recuerda Y en la siguiente pelea Puedo nada más hacerle Mashallah Para hacer el ataque en la siguiente pelea Son varias cositas en las que he ayudado Eh Faltan algunas Creo que dos o tres Que las puedo mencionar cuando las pase Y bueno varias cosas del RNG así que lo hemos hecho en equipo Pero así Solo, solo En 100% de hecho si varias cositas Más que nada un minutito más o menos Pero en any percent Si sumo todo lo que yo he hecho yo solo Yo creo que unos 15 o 20 segundos nada más No, no es nada más Es un chorro Pero No es tanto así como una Manipulación de RNG completa o algo así Si, eso sería como que más Un Un aporte como que más grande, ¿no? Digámoslo así porque pues ya Todo le sirvió y Cambió totalmente el rumbo de cómo eran los tiempos de este Juego Pero bueno, todo funciona aquí la mayoría Yo fui por mucho tiempo De los pocos runners de este juego Activos Entonces era como que el conejillo de pruebas Entonces Y me morí aquí Y ya analizábamos por qué Qué pasaba Cuando todavía la manipulación de RNG estaba joven Y bueno Ah, es que aquí no se puede esto Tiene que ser esto No, tiene que ser esto Esto, entonces ya lo íbamos cambiando Pero sí, me tocó ser ahí el conejillo de pruebas De hecho, varios rounds que murieron ya en el jefe final Por eso Bueno No No pasa nada Todo se Ya lo arreglamos Todo pasó bien Estamos con una ruta completamente optimizada y buena Pack of strats Ya, todo salió para mejor Perfecto Esta parte de la historia es pero magnífica De hecho, inclusive con la historia de Glen o de Frog Que te digo Es muy buena Hasta que empieza con sus tonterías De que es que no merezco esto Y que no sé qué Porque eso sí me desespera mucho Pero hasta La historia de cómo se convirtió en el personaje que estamos viendo Y la historia que vamos ahorita con Magus Para mí es de lo mejor que tiene el juego Y por eso Magus es mi personaje favorito De hecho Es un muy buen personaje De hecho, en 100% Dependemos de Magus Enormemente, es súper poderoso Especialmente en la speedrun Porque casi nos subimos de nivel Y a Magus te lo dan en un nivel determinado Mucho más alto del que el nuestro Entonces nos sirve enormemente Pero bueno, aquí Solo lo vamos a destrozar Sin llorar, jóvenes Sin llorar no veremos a Magus Nada más que en la pelea Bueno, aquí Algo iba a ser A ver, deja pienso Deja pienso Robo está en ataque Porque no lo he usado Ya tiene Rocket Roll Entonces Ok, es que aquí tengo que setear a Robo A que use Rocket Roll Pero tengo que acordarme Si usé las punches El Rocket Punch antes o no Creo que no lo usé Entonces Eh Aquí vamos a ver si funciona esto No Y... Me pegaron Bueno Creo que no afecta en nada esto Vamos a ver Venga, venga Y si afecta en algo Bueno, salve antes del castillo Entonces no pasa absolutamente nada Oh, y de hecho la re Ups Ni modo, ni modo, ni modo Eh... 1.8 Ok Usé otro ataque Estoy bien sonto Tenía que usar Rocket Roll No Laser Spin Y eso fue lo que pasó Error de vero Ahí fue el error Ahí se fue el PB La verdad íbamos a buen paso Ok Se dice eso Nunca me había pasado No Sí pasa Sí me había pasado la verdad Por eso no lo quiero decir No quería contarles Oigan, de verdad ahorita De todo lo que llevamos He estado escuchando el soundtrack de Chrono Trigger, es buenísimo de verdad, porque yo no tengo audio del juego, o sea, no puedo porque me desconcentra, obviamente por nuestras voces, entonces no puedo escuchar el stream, pero me puse en el YouTube la playlist y está maravillosa, de verdad se nota el trabajazo que hicieron, lo amo sí, está buenísima la verdad, de hecho tengo entendido que Nobuo Uematsu estuvo involucrado si no me equivoco, sí por lo que entiendo, creo que no me sé el nombre del que estaba originalmente, pero creo que se enfermó o algo le pasó y Nobuo tuve que terminar sí, Nobuo se enfermó wow, pero de verdad es maravilloso, o sea, me encanta se fueron dos minutos ahí, bueno, no importa venga, venga Jerry, tú puedes, los puedo esperar no pasa nada, dos minutitos, es el primer error grande del juego, la verdad, hasta ahorita ya ha estado todo muy bien excepto ese minutito perdido por los cinco intentos en Hecran, pero la verdad hasta ahorita no importa, vas bien, vas bien aquí, bueno, lo que estoy buscando con el rng, si vieron que me esperé para cargar es que ataquen a Frog con Crimson Rain, que es un ataque y que le quiten ya sea 45 o 46 y una vez que le quitan esto sé que estoy en el rng correcto para Flea que es el siguiente jefe entonces 45, perfecto aquí lo voy a usar con Crono ya no me voy a arriesgar con robo la regla despasada, lo siento ni modo bueno, esto me va a dejar un poco complicado una pelea más adelante pero bueno no pasa nada lo hacemos de manera tranquilita aquí aquí vamos a hacer un pequeño cambio de equipo otra vez vamos a poner a Marley porque bueno es Marley no tiene que hacer nada pero tiene que ganar TPS entonces lo necesitamos un poquito cambio el menú Crono va a tener Power Scarf le vamos a quitar el el casco a Frog para que tenga defensa contra magia pero le vamos a poner Ruby Best para que tenga un poco de defensa extra física y le ponemos Berserker y van a ver esta pelea si nunca la han visto véanla véanla porque creo que es la pelea más complicada del juego ahí se las dejo entonces tienen que verla tienen que verla la verdad bueno aquí es la primera versión ese no es el Flea verdadero y bueno ahora vamos a ver el Flea verdadero aquí es otra donde censuraron o bueno como se dice si hubo censura de la versión japonés aquí se supone que era claramente decía que Flea era trasvesti bueno aquí lo ocultan y lo dicen no de una manera tan sutil siempre que nada más dice ah soy un hombre de male o female what's the difference tipo cuál es la diferencia pero en japonés esto lo hacen completamente explícito que es eh trasvesti pero bueno aquí viene la pelea más difícil me voy a concentrar venga venga complicadísima Black y 49 sobre Crono excelente voy a dejar mi control en la mesa y tenemos un minuto para hablar de lo que queramos no tenemos que hacer absolutamente nada para los que no sepan sobre estos jefes están basados en en bueno pues en en cantantes en cantantes de rock famosos entonces ahorita van a ver los demás nombres de los que siguen yo creo que los van a reconocer dice Zeto si se puede si se puede si se puede aquí estoy esto sin manos completamente sin manos mira mamá sin manos mira mamá sin pies bueno al final tenemos que terminarla pero bueno como por un minutito minutito y cacho no tenemos que hacer absolutamente nada y para para terminarla es ataque hielo y bueno básicamente se sale de eso lo que pasó es que al momento que atacó a Crono se llenó su barra de ataque del jefe que no podemos ver y al mismo tiempo se llenó la de frog entonces cada vez como se llenó exactamente al mismo tiempo y tiene la misma velocidad cada vez que frog atacaba sobreescribía la de flea como si ya hubiera atacado entonces frog atacaba pero flea según el juego hacía su ataque pero no hacía nada entonces pues no hacía nada y así se quedó y adiós facilito GG niños GG y bueno al final tenemos que terminar porque eventualmente se sale de esa manipulación si se sale si la rompe bueno aquí viene la pelea de una pelea facilita todavía la pelea de slash que sigue un poquito más adelante después de esto es complicadita y si fallo en una cosita puede ser GG bueno no GG pero tendríamos que volver a empezar el castillo entonces es una pelea complicada pero hay backup strats hay todo de hecho hay una zona en la que tengo 8 cuadros para usar un tónico nada más entonces es una pelea complicada pero posible venga venga Jerry tú puedes la pelea ya está acordada si se pusieron de acuerdo para ver quién iba a ganar antes lo que no saben es que están sobornados todos fue un acuerdo desde mucho antes desde que estamos haciendo las pruebas de audio para entrar ya empezamos a sacar la lana ya todos están sobornados más que sobornados ok y el que no cuello bueno esta pelea la manera más fácil de ganarle es atacándolo directamente con ataques normales sin hacer text no hacer nada y bueno la manera más rápida es que Frog haga los críticos como vimos ahorita entonces yo solo voy a mantener el X y solo lo voy a soltar para que Frog haga los críticos como sé cómo funciona la tabla de críticos y todo a veces me voy a saltar ciertos ataques de ciertos personajes para que Frog haga los críticos porque si ven quita 390 con el crítico Crono quitaría el doble de 101 o 200 con los críticos Frog quita casi 200 más wow entonces lo necesitamos para los críticos el primer ejemplo viene aquí bueno Crono ataca Frog ataca sigo manteniendo siempre estoy presionando el X no estoy atacando yo no estoy picando al atacar y dejo de soltar suelto el X tantito ataca Frog y luego y ataca Rob otra vez para que él haga los críticos siempre y si se ven como estoy atacando tan rápido le presiono el X como tengo mi cursor en memoria me deja dejarle picado el X y atacar facilito o sea cómodamente relajado esta primera fase es facilita la verdad no se preocupen la después está complicada pasamos a la primera fase la segunda fase es casi lo mismo de mantener presionado el X pero tiene esa parte que les digo ocho cuadros para activar un mitónico un tónico medio pero básicamente funciona por cuadros entonces tienes cada cuatro cuadros puedes abrir el menú entonces tienes como que dos oportunidades básicamente pero no puedes hacer MASH porque si haces MASH vas a usar el tónico en Crono no lo quieres en Crono lo quieres en Frog más adelante vamos a ver entonces vamos a ver bueno aquí Robo tiene baja vida no se preocupen Robo no nos importa si se muere aquí lo siento Robo te queremos Robo te queremos más adelante va a ser una ¿cómo se dice? Conejillo de Indias pero para proteger a los más fuertes necesitamos para que proteja a los más fuertes oh perfecto ni modo Robo te tocó eso te pasa por ser débil hermano una visita al mecánico y ya estás como nuevo no pasa nada el mecánico está en la en la party que es Luca entonces rapidito mucho menos problema bueno aquí viene aquí aquí me voy a concentrar concentrar aquí ataca a Frog con un con un crítico ataca a Robo y aquí voy es Tum Tum perfecto ok ataca a la rana ok y no sé por qué están los daños mal uh uh ok aquí a ver aquí me tengo que concentrar aguantame un puntito eh mi vida está mal pero creo que no debería haber problema la rana tiene ah 15 años menos estoy creo que sí va a sobrevivir ok no pasa nada no pasa nada a ver Crono ataca y luego Robo sacrificate listo se sacrificó y no la mates por favor 77 ok sí estamos bien bueno aquí si se fijan aquí como les dije antes guardar ataques este no lo descubrí yo pero básicamente uso slash en slash pero se acaba la pelea entonces el juego toma como si si usa slash entonces para la siguiente pelea ya voy a estar en slash y si necesito slash para una de las siguientes peleas perfecto vale entonces puedo hacer esto eh a ver aquí agarro el slasher un menú aquí rapidito me pongo la espada me pongo la magic scarf le pongo la medalla ay no le damos un shelter aquí y nos vamos señores a pelear contra magos bueno a dar al castillo y luego a pelear contra magos si todo sale bien no voy a tener que pelear más que dos peleas en el castillo ya están diciendo hashtag no quieren a robo hashtag no quieren a robo por favor ese es un buen hashtag rapidito y el gran jerry ok queremos a robo pero alguien tiene que sacrificarse siempre es correcto siempre siempre tiene que ver alguien que ve del todo por su equipo bueno aquí tengo que concentrarme este control tiene el botón del error un poco dañado entonces tengo que correr sin que me ataquen porque aquí no me voy a curar hasta magos si esto me sale bien entonces normalmente no tendría que salvar ni curarme ni nada obviamente como es una maratón voy a salvar pero me puedo saltar la parte de curarme entonces si todo sale bien no me van a tocar hasta magos y de hecho magos me va a tocar pero no hace daño no muerde ladra pero no muerde que triste es escuchar eso si antes magos era un wrong killer magos era antes de la manipulación del rng que te podía atacar con lo que el fuego lo que fuera si te daba dos fuegos seguidos básicamente te mata pero bueno está manipulado y ya no es un runender ya no jugamos dos horas nada más para que nos destruya aquí necesito que de favor no me toquen estas guillotinas porque te quitan vida bastante vida la verdad entonces vamos a llevarla tranquilito agarra la mail como voy a hacer unas strats safe strats básicamente y perfecto voy a tener que agarrar este cofre que está aquí donde está Ozzy es el doomfinger es para robo antes lo usábamos pero luego descubrimos que la cantidad de daño que te daba era completamente inservible porque de todos modos matábamos a magos entonces ya no lo agarramos pero como es una maratón y voy a tener que comprar unos tónicos para el jefe final en vez de arriesgarme sin tónicos entonces como los voy a comprar hay que tener un poquito más de dinero aquí se cae el piso los que han jugado sabrían que estos hitboxes están completamente mal lo bueno fue que no nos caímos ok una cosita menos aquí en estas escaleras son un poco complicadas tengo que subir en el cuadro preciso para saltarme a los outlaws que son básicamente los pajarracos con la espada aquí pongo a mis personajes en su camino para que se desvíe y bueno me los saltea todos de manera perfecta las bolitas te las saltas quedándote parado todo perfecto esto aquí viene algo bastante difícil entonces me tengo que concentrar ok tengo que mantener presionada la X y luego frog tiene que pegarle la derecha que si no me equivoco la regué entonces ya no va a jalar ni modo ok no pasa nada venga 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 vas bien vas bien no bueno no la regué así feo pero como se dice ya no voy a me voy a tener que curar pues básicamente ah ya básicamente para atacar al que estaba a la derecha de del que quería del que me manda el cursor era por abajo yo lo hice para arriba esto es relativamente nuevo y si en realidad lo quería enseñar pero bueno no me salió no pasa nada de hecho nunca lo había practicado pero bueno había que intentarlo había que intentarlo pero vaya error como tiempo exactamente y bueno aquí como no sé si me va a funcionar la pelea con robo voy a poner a Luca como siempre porque la pelea con robo es lo que queríamos ver pero no sé si lo que hice antes me va a afectar aquí con Luca yo sé que esta pelea tiene un poquito más de puedes fallar un poquito más sin que te afecte entonces sabiendo eso voy a hacer esta pelea con Luca este stream es por el hobby si frogas un crítico ahí estamos perfecto Luca ay chronoslash a a este Luca fuego a este ok básicamente ponemos a Luca porque mata un tiro con robo es un poquito más rápido porque le daña como la mitad de la vida todos con el laser spin pero bueno en este caso no pudimos ver a robo lo siento oh bueno Luca es hype también con su ataque de fuego si que es increíblemente fuerte si se fijan hace 500 de daño nunca va a hacer eso la razón es porque tenemos el one equip glitch que nos da un porcentaje increíble más de de magia yo creería que es como un 200% más o menos tipo no sabemos exactamente cuánto es pero aproximadamente yo diría un 200% y se nota demasiado el daño que tiene si es increíble para quien ha jugado con Otriger se nota no ver estos niveles ese tipo de daño es exagerado todavía bueno aquí este yo lo descubrí de hecho si te subes viendo hacia la pared y no viendo hacia arriba o hacia abajo no actives la pelea eso fue algo que yo descubrí antes teníamos que subir en cierto punto para entrar a la zona justo antes de que se active la pelea pero bueno si no ves hacia arriba la pelea nunca se activa y bueno ahí está uno de los aportes de Jerry si ese es uno de mis aportes y bueno eso en realidad no salva tiempo pero te hace mucho más fácil el que no te equivoques ahí y ese crítico al principio me sorprendió pero 1.24 creo que está bien necesito que mi último ataque en la cuarta de las palancas me dé 1.19 si me da 1.19 quiere decir que no tengo que resetear para Magus si no me da 1.19 tengo que resetear para Magus y el reset de Magus es de 2.2 a 2.4 es un reset súper difícil de hacer de pegar ese timing entonces de buenas me dio el 1.19 estamos bien para Magus bien 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 y bueno porque no nos platican un poco de cuando jugaron el juego Magus qué opinan difícil fácil cómo piensan que va a estar esta pelea pues ahorita con todo lo que has comentado va a estar muy fácil pero hijos es que Magus es Magus por algo y por eso era tan complicado ganar a este jefe pero la verdad es que es mi personaje favorito yo cuando ya después de que lo derrotas y que lo puedes terminar o que puedes añadirle al equipo fue así como que no tengo a Magus no puede ser todo el cambio de tenerlo y ha sido o sea instamenú instalog para agregarlo al equipo y ya nunca salió salía Crono salía todos los demás pero Magus ahí era el personaje principal se enamoró la verdad es un muy buen personaje bueno esta pelea como les dije antes era la pelea no aquí se decidía si ibas a terminar la run o no ahora ya no tanto Magus es más que nada un chiste para nosotros que triste si la riego porque si si está cerrada la pelea si la riego tengo un poquito de timing como unos 3 segundos para terminar la pelea si no hago mis ataques a tiempo y todo me va a hacer otro Dark Matter que me va a matar pero normalmente no pasa de hecho creo que nunca me ha pasado oh ya lo dije eso es lo que no quería decir pero bueno básicamente empieza la pelea lo atacamos quita 30 Crono y nos tira Sombra sé exactamente lo que va a pasar entonces está completamente manipulado queremos que nos tire Sombra o Trueno porque es lo único ataque de magia que tenemos ahorita si se fijaron ahorita eh nunca fuimos a agarrar magia con Frog entonces Frog no tiene magia él no sabe agua todavía y bueno también si se fijan que me estoy esperando para hacer ataques así todo es fríamente calculado para que mis barras de ataque de los personajes se llenen perfectamente que Magus me ataque con lo que quiero todo esto es prueba y error la verdad y toma un buen tiempo pero ya que lo tienes es excelente venga venga Naviki dice que Magus no fue tan difícil Black dice más o menos difícil a mí se me dio una buena carrilla la verdad si más que nada si en tu en tu party tenías agua y fuego por ejemplo nada más y te atacaba con Trueno y y sombra y no tenías como atacarlo verdad entonces ahí si te afectaba entonces entonces si si puede pasar de hecho antes lo peor que te puede pasar aquí es que la riegues entres y te tire fuego como no tenemos defensa contra fuego nos va a destrozar completamente con sus ataques de fuego bueno no pasó estamos salvados bien eso es muy bueno excelente ok Trueno ups 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 ok no pasa nada venga 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 hice un errorcito pero creo que lo puedo corregir voy a perder como 400 de daño 3 ataques no no entra no entra voy a tener que curar al crono porque si no cura a crono arriesgo que se muera aunque si se muere no pasa nada bueno vamos a arriesgarla ¿por qué no? venga nada más nada más se moriría crono entonces lo puedo revivir y como magos tardan un chorro en hacer su ataque no pasa nada perfecto igual crono no es importante en el juego ¿no? capa capa aquí tenemos que usar el letra en crono si no esto no va a suceder venga venga bueno vamos por él ¿por qué no? de hecho no nos quitó tanto este ataque tuvimos buena RNG porque ahorita ahorita ya lo perdí ya no sé qué está pasando pero venga venga RNG venga si se puede si de aquí ahora es nada más que esperar que los daños sean buenos y que Frog se ponga a critear como hay que bueno es lo que todos estamos esperando de él ok me faltan y bueno va a estar cerca va a estar cerca si se rebrigó eso pareció fácil pero yo me tardé como una semana en pasarlo si la primera vez así que la jueves que lo juegas es es complicado la verdad hay que aceptarlo hay que aceptarlo vamos muérete muérete por favor muérete por favor si por favor por favor si entra este ataque ok lo matamos perfecto eso es todo cuando lo mate si se puede si se puede tú puedes te están echando porras Jerry perfecto no hizo el segundo Dark Matter entonces estamos bien eso es todo Aaron Jesus gracias 56 56 que mala run está bien uno 56 es mediocre pero seguimos todavía en paso de sub 3 10 que es algo que he querido hacer en una maratón por tanto tiempo mi pp de maratón es 3 10 con 2 segundos entonces si se puede esperemos que si de hecho ahí vengo voy al baño venga el tranquilo nosotros nerviosos niños demasiado nerviosos chicos no se olviden de que pueden usar el hashtag maratón sre en twitter nosotros los vamos a estar leyendo ahí pueden subir fotos de como están viendo el stream de hecho ahorita ya vi que Zeto Zeto Bélico acaba de subir su foto apurándolos a todos para que vean la run muchísimas gracias Zeto de verdad muchísimas gracias a todos los que están aquí viendo ojalá que le estén disfrutando si tienen ganas de hacer speedruns por favor recuerden que lo más importante para poder hacer un speedrun es paciencia lo segundo es dedicación chicos no se les olvide también ya saben que si quieren comentar algo si quieren hacer una pregunta a Jerry o demás que tengan algo que comentar sobre el juego pueden hacerlo mediante el chat de Twitch nosotros estamos leyendo el chat en tiempo real este nada más póngalos en el chat ahí etiquétenos a Danny ya saben que es Bonnie Wolf o a un servidor que es Edward Blackheart y ya nos etiquetan ahí y demás para que podamos verlo rápido y pasar la pregunta a Jerry o algún comentario alguna duda además que quieran pasarle a Jerry pues bueno ahí lo podemos ver y ya nosotros se lo hacemos a ver gracias bueno los que no sepan ese es mi break para el baño es el único break que tengo en toda la run donde me puedo ir el texto avanza automáticamente no estoy usando turbo ni nada tengo exactamente un minuto con creo que 5 segundos para ir al baño entonces siempre lo uso mi cuerpo ya está acostumbrado porque nunca sabes cuando cuando va a pasar ya estás programado y sincronizado excelente eso lol pregunta Rodrigo que para ti Jerry que si eres casado soltero yo estoy casado con Chrono Trigger te ganaron hubieras llegado unos años antes si ya Chrono Trigger robó mi corazón si ni modo suele pasar suele pasar bueno aquí estoy haciendo un Fallout Glitch es el Fallout Glitch más largo del juego básicamente me salto a hablar con Ayla y el jefe porque Ayla le pide ayuda al jefe para llegar a pelear contra el tirano Black tirano más adelante vamos a ver quién es pero bueno no diremos mucho por ahora no Rodrigo pero qué insistencia con el Jerry no sé qué es el pan a qué hora sales por el pan es una forma de decir que a qué hora te puede ver pues para que me entiendas viene de porque antes las chicas cuando salían a la panadería era cuando aprovechaban los novios para irlas a ver porque antes todo era como muy recatado entonces prácticamente te está diciendo cuándo sales para irte a ver por favor por favor casual preguntas casuales de un escritor trato de streamear seguido pero últimamente no he streameado tanto pero pronto esperemos que ya en vacaciones pueda hacerlo bueno ese skip que vieron inmediato es el mejor skip que he hecho en mi vida son skips de pixel perfecto ahí y bueno ahí me moví dos pixeles a la izquierda después de de ponerlo para aquí necesito moverme un pixelito esos fueron dos hasta uno para la derecha creo no esos fueron dos otro uno ahí está perfecto bien me salto dos peleas ahí y bueno eso es tienes que estar en un pixel no hay margen de errores un pixel y bueno me salieron bastante rápido la verdad ya ves ya ves si se puede si se puede estamos bien confiamos en ti gracias a si yo no confío en mi pero no se cree no deberías Jerry deberías por dios claro claro que hay confianza claro que hay confianza si 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 a la gente que le gusta la historia de Krono Tiger aquí estamos viendo en esta parte vemos hechos muy importantes de la historia y de quien es Lau para la gente que nunca lo ha jugado y demás bueno puede darse una idea aunque bueno el speedrun y es rapidito pero pueden darse más o menos una idea de quien es este ser que tenemos que derrotar al final de que tanto se habla bueno aquí ajá ah bueno ponemos a Marle otra vez no va a ser nada pero necesitamos los TPs ve el lado amable no es un subpixel giro por favor aquí el juego te trolea porque tú haces un tap y Krono se mueve uno o dos pixeles aleatoriamente no podemos decidir entonces a veces es un poco difícil el acomodarte yo ahí por ejemplo estaba rezando que fuera un pixel y luego me dio dos y luego tuve que verlo hacer etc bueno aquí hay la media de los críticos que es excelente esto quiere decir que no me salí que no me salí del RNG para en Magus tanto como yo había pensado aquí hago un poquito de menú le pongo el look para que tenga más velocidad porque es súper lenta la vamos a ocupar para el siguiente jefe Krono necesita que salve su MP y Ayla necesita más poder básicamente combinaciones para ganar al jefe lo más rápido posible y Marle sigue aquí porque vamos a pelear unas cuantas más peleas con ella para que saque más TP es la historia del juego aquí Marle ¿qué haces? nada nada más me quedo parada y saco los TP que él hace algunos speedruns que bueno que podría ser speedruns de Megaman X que es el juego que él juega y donde podría hacerlo pero que ha bajado su rendimiento que si podría recomendarle o algo hay una recomendación cuando empiezas como que a failear mucho a bajar speedruns bueno no sé cómo te sientas tú en las rounds pero si te sientes enojado frustrado toma un break tómate un descanso yo me tomé un descanso de tres meses con este juego viendo que no llegaba a ningún lado con mis tiempos y ahorita la verdad estoy jugando mejor que lo que jugaba antes entonces si estás frustrado así agárrate otro juego yo me agarré Zelda me agarré Ocarina del Tiempo me agarré Zelda 1 o simplemente tómate un descanso por completo y cuando regreses vas a jugar mejor vas a ver mi PB de hecho fue una ronda regresar después de dos meses sin haber practicado ni jugado ni nada entonces así pasa sí pues sí te de que no se siente frustrado bajas el rendimiento más concentración trata de trata de jugar no jugar muy tarde o muy temprano que no estés dormido por ejemplo ni te estés quedando dormido que estés completamente despierto en la tarde por ejemplo algo así esa es la recomendación que yo podría dar porque obviamente cuando hago streams tan tarde ahorita digo porque Monster me está manteniendo despierto pero si no yo estaría completamente dormido y fallando todo pero pues sí de hecho si no has dormido bien Pollo también eso puede impedirte mucho el que puedas jugar bien porque obviamente tus reflejos no están bien no estás coordinando bien no estás como que mentalmente sabes lo que necesitas sabes que tienes que hacer pero no lo logras o sea no coordinas y eso también tiene mucho que ver que a lo mejor no estás durmiendo bien no estás descansando bien este no estás comiendo bien inclusive sí sí afecta la verdad sí o sea crean crean o no de verdad físicamente eso se influye mucho en lo psicológico y viceversa entonces tienes que checar qué está pasando contigo también a tu alrededor porque eso también puede estar jalando ahí tiene que ser algo Pollo porque no es cosa mágica es como que hoy va a tener rendimiento no sé por qué pero bajo no tienes que checar qué está pasando bueno y también la otra es que no están practicando lo suficiente tal vez a mí me pasaba que nada más spameaba rons y no bajaba mi tiempo un día me puse a practicar en serio y bajé mi pv por varios minutos entonces hay raza que nada más agarra el juego practica una semana y quiere mejorar su tiempo cada vez que haga la ron no va a pasar a veces hay que tomarse una o dos semanitas sin rons practicando el juego los segmentos todo y tal vez es eso probablemente consistencia también o quizás has jugado tanto que ya estás como muy saturado a lo mejor podrías intentar no sé una semana no jugar nada de videojuegos hacer otras cosas intentar algo que te guste pero que sea fuera de videojuegos o lo mínimo posible a lo mejor eso también puede funcionar que ya estás muy saturado y lo que necesitas hasta tu inconsciente te dice ya no quiero jugar y por eso tu rendimiento no ha de ser bueno exacto eso siempre pasa bueno no lo hablé pero me saltea Nisbel 2 Nisbel 2 es un jefe súper complicado de hecho creo que es imposible de pasarlo con los niveles que tenemos tendríamos que grandear para sacar bolt bite que es un ataque que nos serviría pero bueno tenemos el el failed glitch nos lo podemos saltar no pasa nada y estamos como sin nada aquí listos para pelear contra el black tirano aquí hay un skip tengo 4 pixeles para hacer este skip creo que este es el pixel 1 entonces lo hago perfectamente me salté dos peleas ahí que es si tratas de pasar por el puente excepto menos si pasas en esos 4 pixeles y bueno esto ayuda a que yo llegue en vida completa al jefe eso es todo jerry hola dani hola dani axumu soy tu fan soy tu fan axumu saludate para para axumu que ya está por aquí también saludos me reconoció como lo hiciste axumu si no reconoció fue el bigote dani ah con razón vio mi bigote esa debe ser boni jajaja estoy en y te llegó dani player 1 como estas dani ahora que hay que pensar aquí eh ayla está en chau Gracias. Gracias. Gracias.